Buenas chicos, esta es la runa con Master G, ¿vale? Precision Conquistador, Triunfo, Leyenda Prestreza y Golpe de Gracia, y luego en Brujería, Capa del Nimbo y Celeridad. Vamos a ver qué tal. Y evidentemente con la skin de Proyecto G, bueno, eso está clarísimo. Aunque la verdad es que está bastante chula también la skin esta de Espada Cósmica. Ya tengo yo. Está bastante chula, ¿eh? Te lo digo porque en LAN me salió y tal, y está guay. ¡Vamos! Tengo la Q, ¿eh? Tranqui. ¡Hola! Vale, ¿qué coño hace Lee Sin? ¿Qué cojones, tío? ¿What? Pero... ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Jihungla, vamos a ver qué tal, chicos. Les dejo las runas en la descripción en un link, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Uy, me mola la skin esta, ¿eh? Me mola más, tío. Uy, el bot que tenéis. Os va a joder un poquito, ¿eh? Yo creo. Vamos a hacernos el bicharrío. Siempre que podéis hacerlo es la... Puedo ir a bot ahora en un momento, ¿eh? Depende de cómo lo veáis. Nada, es que no me fío de ti. Ya estoy. Son nivel 2, tened cuidado los de bot. Es que no sé si bajar, es que me vais a hacer perder tiempo. Va, voy, voy, voy. Vamos a por chela. No, 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 que la bot de info que yo, tío. No se puede contra esto. Ya, pero como pillamos a la bono, ¿eh? Ahora, me has hecho perder tiempo. Te lo digo porque te pueden matar. Ya, pero mira, mira. ¿Ves? Tenía que haber ido. Es que me cago en la hostia. ¿Qué haces con prender, Kaisa? Es verdad. ¿Tiene prender? Sí. ¿Serio? Coño. ¿El axo? Nah, ese ya no llevo. Te robo un minion. Me hacía ilusión. Bueno, me piro. A ver. Pero lo que me extraña es que Kaisa vaya con DP. Ya. El único de Lee Sin sabe que ya estoy en body a lo mejor me voy a intentar robar el red. Ya veremos. Bueno, no habrá visto con blue, no con red. Empezó en blue. Habrá dicho, pues mira. Me da tiempo. Yo creo que con lo que ha hecho me parece muy listo el Lee Sin. Bueno, vale. Ahora miramos. Yo creo que el lajo o algo. Mola, me hace la skin de G, tío. Me encanta. Mira, Lee Sin top. Ok. Está un poco jodido. Se te llega a lanzar y ya sí que es para darle hostias, eh. Joder, hermano. Mira, ahí está el bicho del rey. No se puede contra esta botlane, eh. Se puede, tío. Es lo que hay, tío. Es lo que hay. La botlane del bokeo. Vale, chicos. 430 tengo de... Desmite. Oh, no. Me ha dado. Pues lo ha hecho bien ahí, eh. Que el bicho de río me hace complicado. Es que me encantaría robárselo, tío. Voy. Vale, me lo quedé. Hay que tener cuidado aquí, Camille. No, cuidado, cuidado. Está bien, mira. Le he robado el bicho de río. Me echo los dos al final. Pues mire, puta. Vale. Vale. Que son bastante importantes. Aunque sí que he perdido tiempo, pero bueno, él también, así que. No maximizamos la Q. Ya sabéis, chicos, esta es la win más importante, ¿vale? Es la win más utilizada. Si. Bueno, vamos a matar a la ginsu, ¿no? Si. Bueno, vamos a matar a la ginsu. Ah, pues no. Voy a ver, a base 1400 tengo. Me piro. Oh, hijo de Pou. Tío. Pringao. ¿Cómo que pringao? Tío, qué asco de Botley. Tío, eso pasa. ¿Qué pasa, tío? Sí, lo único es mid. Voy a defender. Vale, Lee Sin está en todo. Qué asco de mid, a macho. Vale, estoy aquí a mid. Vale, no me da la cuchilla. Perfecto. Gracias por el follow, Alejen. Y gracias también. Witton, que no te elegí antes. Cabrón. Creo que me mata. ¡No, tío! A un segundo de la Q. ¡Me cago en la puta! ¡No, tío! A un segundo de la Q, tío. Qué asco. Puto mala suerte, tío. Ah, bueno, no tiene flash tampoco, ni prender. Ah, tío, qué putada. Se la habría hecho y flipas. Putadote. Vale, el bicho de río... Vale, sale en Bot. Ok. Tiene que ser mío. Eh, no tiene mucha vida. No la caga eso. O sea, escapa no joda esto. Hombre, sí que se ha ido a nada de vida. Bueno, ha gastado flash. Bueno, como que hasta no necesita el blue... Me lo quedo. Y te voy a hacer el correto. Míralo el blue. Ah, me quedo el bicho de río también, así que bueno. No está mal. Porque se iraba a Sely. Sí, me imagino. No tenía nada, nada de vida. ¿Hacemos el Drake ahora o ya no? Me hago el bicho y ahora miramos. Vale, buena. Una carta. Pues puede ir a Bot, eh. Ya, pues sí funciona con Aery y esta cosa, pero... Le daño que tiene el Tix flipado. Eh, estoy en Bot, eh. Estoy en Bot. Y no tienen guarda aquí. Va, va, va. Go. Va, va, va. Yo no puedo entrar. O sea, puedo entrar un ganchito. Ah, fallo. Pues también tiro el stun cuando tire yo la cua, así que perfecto. Tengo la ulti ahora. Voy a ir a mida ahora. No, el gato está muy jodido. Hostia, que no me quise, hombre. Oye. Podría haber entrado por detrás ahora por Tix, yo creo. Pero bueno, ahí aún. No, no me fío. No, no me fío. Me ha vuelo luego y ya lo había a mida. Aquí viene ese Como se lo hemos hecho, loco Se lo hemos hecho, que flipas Falta ponerle el EF Falta ponerle el EF Ahora es Puto G, como mola Bueno, ahora sea porque la gente lo minea Todo está enterrotillo el cabrón Vamos a hacer este y ahora voy a base Vas a tener que venir otra vez a voto Si, ahora voy Venga Más habilidades, por favor Hombre, Atrox si que es verdad que mete bastante Pero creo que aguanta un poquito menos Tampoco es mucho nuevo Atrox Es como una Riven Déjame darle a menos una Q No quiero asist ¿Me matáis? Si Hasta la bote, ten cuidado Vale, guau, buenísima, tío Como se lo hemos hecho, por favor Buenísima, se lo hemos hecho Vale, vamos a pillar esto La bota, las botas Si, porque ahora no llega para esto mejor Voy a pillar esto también para los gankeos En realidad si pillo al Xerath está muerto Básicamente porque es muy débil Ya, eso sí Si no es tú ni a la DC A tu ADC con la Q Es que me está pegando a mí Tenemos que aprovechar eso Que me está pegando a mí Se ve, en verdad No sé El foco esta gente lo llevamos mal No, no está guardeado, eh Aquí no está guardeado Y aquí tampoco O sea, pondrán un guarda aquí Porque le queda aquí Me voy a hacer el Drake, yo creo ¿Te ayudo? Tiramos justo, no sé Tiro justo la Q cuando el dragón se alza Para que no me empuje Dios No, puedo solo, puedo solo No, joder Tú, vale, voy ahora por el Xen, eh Tú, 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 tú Atento Espérate que no tengo buitia Vale, madre Es que, es que Es que es el casco, tío No, que le se me haga por mí, eh Ah No, que se viene por aquí, cabrón Ah, joder Va, voy a por Xerath, yo creo Tiraste esto, ¿por qué? Viola, jodí No, me voy a guardar la Q No Para esto Vale Sorry, sorry No, no, no No sé cómo falla eso Coño Ya Sin Joder, y encima te lo co... Es que me cago en la hostia y te lo comis Me cago en la puta Está talón por ahí, que tener cuidado Vale No sé si jugármela Acabo de saltar, eso sí que es verdad Debe estar... Ah, no, claro Ahora salta por dos Por dos Es que anda aquí también, tío Tú, joder Tú, joder Es que anda aquí también, tío Tú, joder Cabrón Lo he hecho como mal, tío No sé, es que fui con la runa mal y me jode eso bastante Robar el robo, creo que uno lo tenía Lo habré hecho, claro Hostia, mira, Kata Mira, te acabas de bajar la vida Te acabas de bajar la vida Yo no llego Oh, buena Vámonos Buena Yo estoy yendo, eh Yo creo que tarde en llegar Hola Mi amigo Lee Sin Ay, cabrón Ay, coño, mira Estoy por aquí, eh Tengo la ulti Hostia Ah, pringao Justo la Q Vale, vámonos Buena Yo me piro ya No me fui un puto pelón ¿Qué pasa si tienes tú, no, cabrón? Os pongo aquí un ping, ¿vale? Cuando te maten Cuando te maten te van a dar un montón de oro Ya, ya sé Así es la vida, tío Pum, pum, pum Joder, ¿sería otro bicho esto, Mecho? Joder Me ha hecho Mecho Todos los bichos de Río La hostia Tío, que anda Lee Sin en la mierda Eh, uf Kata esta FK Vale, espera Vale, no está bien Me sacaste el nivel, ¿sabes? Me sacaste el nivel Mira, a mí Aunque no me gusta mucho eso No, cuatro Baja talón, eh Kaija, Kaija, baja talón Vale, me piro Vale, Lee Sin está en todo Espérate Yo ya se la puedo hacer perfectamente Está en la mierda Lee Sin, eh La verdad es que Le hemos jodido demasiado ya Vale, va a bajar por Río Con suerte Espérate, tengo esto Ah, hay un ping aquí Qué pena No, no, no sigas No sigas, no sigas No sigas Puta, tío Está, gasto ulti Y le queda el ping Qué puta, date Muy buena Muy buena Oh, pues le iba a dar Quiero matar a Lee Sin Sí o sí Nah, aquí no está ni de coña Es tanto, pero no tanto Eh, pues mira Llegan a estar los lobos Y seguro que se queda a hacerlos Os va Lee Sin, eh Quizá me tenía que haber quedado en mid Puseando Ya que estaban todos en bot Pero es que Tenía 3100 de oro Es una burrada Vale, yo voy a top Me gala Lee, coño, corre Bueno, encima ahora con la guincho Te cagas Vale, yo intento romper Bueno, me han matado a mí Vale, si es a ti de igual Vale, a otro que está llena Ah, entonces rompo esto Tiro de ulti yo creo Rompese A mí me ha quedado en bot Pium, 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 pium Joder el G, macho Qué hostia mete, tío Chum, chum, chum Como mola, eh Ahí está Es un frío, eh Toma La primera torreta Perfecto Yo me piro Yo aquí no me fío Meno me ha quedado Meno me ha quedado primero Ya, sí, por eso Ahí está Un saludo a Chin Yu Un saludo a Cesar Se ve el chat del directo aquí, ¿no? Es que no sé si lo quita al final O así, ¿no? Creo que sí Vale, yo sigo en top ¿Vale? Qué puta Qué puta Yo voy a pillar justo ahí Con la Q Y me iba con él Putadote Puse aquí rápidamente Eh... Nos vemos el dragón, ¿no? Sí, sí Sí, sí He puseado Además he puseado top Así que perfecto He agogado Ahí tiene un guard Hay que quitarsele Ey, está el heraldo No sé Yo sí Nada, va Toda por culo Total Te lo haces Joder, que si me lo hago Una hostia Sí, que lo tiras en bot Madre, tú Mira Pues eso Joder Me parecía un niño No jodas Sí Un canon Como le... Coño, mira Mira Está aquí Vale, se lo quede De cata Si quieren En serio Joder Yo que Encima Me cago en la puta Pues si lo sé Me lo quedo Ya atado Por culo Me avasen Jejeje Bah Qué putada Tengo el heraldo Pero sí Ya que bot No está roto A lo mejor lo tiráis Mira Camila está ahí En bot En top Vente a bot Vente a bot Y lo matamos Y hacemos Es que se ha pulsado La línea Bot Demasiado La voy a intentar Vale Yo puseo Bot Yo puseo Bot Tened Cuidado que vas para bot Bot va para medio Si lo pilláis lo matáis Vale Se acaba de suicidar Buenísima Madre mía La men cata Loco La men criatoria La men peón Vale Creo que lo voy a tirar He tirado Sin querer Hasta él Pushear todas las líneas O una full Pero Pushear Pushear a los medios Y que no va a quen Otros trabajos Yo creo Ahí Vosotros pusear Y ya está A puto full Además está con la ulti Pum 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 Pues que Puta ulti allí Asco de ahí Esto está roto Ay coño Que coño hace este hombre Vale Hay quien me lo explica Que ha hecho ese hombre Chicos Intenté robar ahora la jungla Bueno Voy a ir a toque Con Esa jungla Se queda Casi Sin nada que hacer Esta Ziggs Es que si tu rea ulti Iba Pero es que Sin ulti No se yo Ah venga va Con dos cojones Que no se diga Ay Somos dos machotes La he tirado hacia un lado Menos mal que no me he movido Si no me lo comía Pero que hace Que hace Joder no Que no tengo ulti Te he dicho Ah bueno Tío es que te lo he dicho Cabrón Con ulti se me habría metido Pero sin ulti paso Hay contra dos Y eso Al lado de su De su base Nos pueden salir Nos pueden salir más ¿Ves? Muy buena tío Pues ya ves Espera ¿Se queda Kata o qué? Joder pero Kata Hay que no se llega También el otro mancho Es postearte cabrón Joder ¿Qué tol hay? La he bait Toma la ulti Toma la ulti Toma la ulti Tickore Bait coreano tío Nah vámonos Voy a seguir robando Ostia Voy a seguir robando La jungla enemiga Eso siempre viene bien Perfecto Cuatro mil y pico Tengo la ustia Yo sigo robando Tengo la ulti Y yo me quiero sacar Y yo me quiero sacar La S Tocate Como odio la mierda Esa de Atros Toma Fenta Fenta Sigue Fenta No me esperan Al mejor momento Si Yo estoy esperando A que le pilles Y no Buen intento Aquí si Nada tiramos Sustigas Joder Pasan los ganchos Por el lado Pringao Más suerte tengo Ya si Vas a la suerte Coño En ranked Siempre lo vas a hacer Que broma Tranquilo No te calles Se les ha picado Me pico Vale Tengo la ulti Nada En veintipico Ayúdame Matarle Yo me pido a base Tengo seis mil de pasta Yo me piro No me deja No me cago en una puta Tengo el 115 Yo ahí lo dejo No pasaréis Aquí no pasaréis Oh Que majo Que buena persona Tío Así que Ahí Camil Que puse bot Vale a ver Hombre con el equipo Que tienen Voy a ir con Mazahelado Mazahelado Pero de canteo Ya veréis Ya veréis Cata estás mal de la cabeza En serio Estás muy mal de la cabeza Pero ¿Dónde vais? No, no Ha sido ella Vale Ya, ya Échale la culpa a Cata No, no, no Ha sido ella Si ponen el XD Es culpa suya Lo siento Me quedo el red Buena tío Muy buena Como que buena Como que es que cape No tenía flash La que se hace en el varón Lo estoy viendo Es buenísimo Ya, sí que es verdad Que Cata se ha metido A full Yo creo Si pensaba de verdad Que tenía la R Porque se ha metido ahí Demasiado a lo bestia Si a repos se lo lleva Tranquila Yo creo que puedo matar a esta Si lo hay Ya veis La Nola Ah, digo Me va a dar Y yo haciendo ahí Joder Yo moviéndome Digo Por si me tira Lo del stun Bueno, yo vas a ver Hostia ¿Qué haces? ¿Táquí? ¡Hola! Pero si va a dos ¿Qué haces? Pues nada Uno menos Si, estaba Talon por aquí Creo recordar Pero Se voy a por el Drake No, me ha hecho gracia De repente salto Y le veo al Insane Y aquí ando a la jungla Y digo ¡Ey! Perfecto Nada, surrender Vámonos Ahí está Partidaza Maldito G, eh Qué asco da, tío Pues nada Y Ha estado bien La partida Está bien Así que ya sabéis Chicos Si os ha gustado Like Y dejar un comentario Y esas vainas Que se agradecen Y ahí está mi sobrino Sol sounds ¿Qué es lo que hacéis? Que se agradece ¿Qué es lo que hacéis?